Hola, bienvenidos al cuarto capítulo de SimCity, Darmaville, se ha tornado todo negro en la pantalla y no se si esto quiere decir que viene algún meteorito o cualquier cosa, esperemos que no, bien, me había quedado con 7.823 de dinero y 19.000 habitantes, vamos allá, y sin agua, sin luz, o sea, jodido, ya jodido, vamos, a ver, agua, vamos a extraerla del mismo sitio donde estábamos extrayendo antes, aquí, que no se nos contamine, ahí estamos, esta es la barra que te indica si estás cumpliendo, ¿vale? el rojo que sería que necesita, amarilla está a puntito, necesidad 15.6, capacidad 20.2, voy a darle otro, ya he movido durante un tiempo del tema este, vamos a dar la velocidad máxima, ais, necesitaba luz, no tengo carbón, aceptar en 10 dólares de carbón, de servicio de bomberos, la ciudad de Yorkshire, y aquí hay mi otra ciudad, arranco todo su coger, y otra ciudad, ah, recogida, no sé, está asistible, que va bien, bueno, de momento he visto antes de entrar y esta era la ciudad más pequeña que había en la región, también era la que menos he jugado, he jugado otras partidas de momento y las ciudades han crecido un montón, tengo hasta los momentos importantes, se nota que la primera por la construcción de las carreteras y todo. Vamos a ver, el viento como iba. Un bono. Se han agotado el carbón de las carreteras y los camiones de transporte de carbón no se quedan atascados entre el tráfico. Vale, entonces el programa no es de, no sé, el programa es de, de que tenga demasiadas, todas las terceras carreteras. Alta necesidad. Vamos a ver, vamos a ver cómo tiene esto, porque entre ese que tengo chicha, tengo su ciencia rosa o parada. O no funciona. Bueno, si saliera en rojo sería agotado, amarillo todavía hay que decir que aún aguanto. El vertedero de Yorkshire se ofrece como voluntario. Bueno, vamos a ver. A ver si hagamos pasta. Actualización del ayuntamiento. Edita. Editamos el ayuntamiento. Le ponemos el cartelito. Esto quiere decir que la región ya se ha desarrollado. El departamento de seguridad, el departamento de turismo, el de transporte, servicios públicos, el de estudios. Los tengo desarrollados en la otra ciudad. Seguramente todos son míos, desarrollados por mí, por la otra ciudad. Es decir, ahora no necesitaría colocar ninguno. O mucho puedo colocar el de finanzas, que no lo tengo en la otra. Bueno, por el momento vamos tirando, sí. La comisaría. Cabajos llenos. No tengo, no tengo. No tengo. Hay que crear más. Y en verdad. Esta es la moda. Hay una edificia en escombras, luego lo hago, no, 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 no,ЕТA, BIEN5101 Voy a modificar, me voy a arreglar un poquito La policía da bastante pena Podría decir que este es el claro ejemplo de como no debería ser la zona ¿El por qué? Tengo una industria aquí, y me está soplando directamente el viento hacia allí, y si ahora vemos contaminación atmosférica, vemos que todo va hacia allí, o sea, todas estas viviendas Dentro de poco, estarán todos enfermos Eh, si, ha acabado, pero bueno, en un momento es lo que vamos haciendo Espero poder quitar toda la industria y invitarla de otra cosa, ciudad No, eso no me lo va Aquí pone el edificio que está para derrubar, demoler Aquí me lo marca, escombros uno Edificio abandonado a otro O sea, una casita amarilla Aquí Cuando eliminas automáticamente, luego al rato volverá a pasar otro y lo vuelve a construir otra casa Tengo 22.000 habitantes Con un beneficio de 4.354 Ahora Voy a poner algún parque Para que las casas sean más grandes 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 Este aquí 40 a la hora Eso es El color azul Quiere decir que ya es la riqueza Aquí lo veis a la derecha Riqueza comercial Visita de áreas Quiere decir el valor del terreno Allá Que más le puedo poner Esto es Cuando pequeñas busques Para que los tuentes tengan un lugar donde esconderse Algo producente de carretera, son pequeñas centrales de contaminación al menos hasta que los máximos mueren. Ups mira, eso no lo había visto todavía. Vale, bueno, vamos a ver, rogan curso, vale 34.000, vamos a plantar educación, las paradas autobestudadas vamos a recoger, educación, instituto, ah, aquí está, no he encontrado tantas ciudades ya, las paradas hay que ponerlas, y si no, no va ni Cristo al colegio, no va a matar eso de la ciudad. Ahora tenemos los autobuses, para que puedan ir todos. Ahora tenemos dos autobuses, las cositas que mueven, o sea, las autobuses que tengo. Ahí me la tengo nada más. Ahora tenemos dos autobuses, los 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 vamos a ver y autobuses vamos a ver vale, estudiantes multiplicados 283 de 1354 bastante a ver si ahora con el resto y vamos a meter una parada de autobuses lo mismo que con el colegio pero la parada de autobuses es normal por aquí, por aquí otro por aquí por aquí aquí no puede quejarse de la carita roja esa la parada de autobuses la parada de autobuses no sé si estoy poniendo demasiadas o te pone el tiempo de espera del autobuses y bueno si puedo tiempo de espera media depende de la cantidad de gente que venga conectado con your side muchas disculpas como siempre 7000 cada dos pero nada más se me quedo sin dinero vale vamos 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 ah o o esto es muerte diaria Se tienen que esperar, señores. Con paciencia. Ese tiene que colocar un templo. Me dan 1000. El templo está en monumentos. En monumentos. En cultura. Cultura. Aquí está la iglesia. La mesajita. El templo moderno. El templo japonés. El templo. Lo que va a quedar. Aquí está. 27.000 habitantes 28.000 habitantes 29.000 habitantes 29.000 habitantes 29.000 habitantes 29.000 habitantes 30.000 habitantes 30.000 habitantes 30.000 habitantes 30.000 habitantes solo el juego y el fantasia para grabar. Y a veces es más fenomenal, con un montón de detalles, pero es que a veces se queda súper pillado. No sé también si vamos a ver el rollo de lo que tiene que estar con internet, aunque tenga fibra y todo esto, le cuesta, le cuesta. Ahora hay un atasco importante en la entrada del resto de la ciudad. Vamos a ver si consigo. Aquí hay alta densidad. La línea de alta densidad. Este es un bastón, pero la línea de alta densidad. La línea de alta densidad. No sé si la versión de alta densidad está con las cosas iguales. Menos mal que dicen que nos van a conectar a hacerlo más grande porque se mueven todos los ganadores. Estos son los requisitos mínimos y todos los cumplen, pero luego... Sascha. Bueno, pues aquí dejo este capítulo mientras intento... solucionar el tema de los latihazos en estos. No haré nada. Ya os seguiré mostrando en el quinto capítulo. Ya sabéis, suscribiros, like, lo que queráis. Aquí estamos para eso. Hacen comentarios, si queréis que mencionamos alguna reacción y me hacemos vídeos entre todos, cualquier cosa. Nada, adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!